Hola, bienvenidos nuevamente a su noticiero Notifarándula. El día de hoy con una noticia un poco preocupante. La esposa del general Baduel niega que él haya muerto de COVID. Ella manifiesta que el fin de semana los hijos visitaron al general y se encontraba completamente sano. Igualmente ella está preparando todo para visitarlo esta semana, el fin de semana como ella acostumbraba hacerlo. Les dejo el audio para que ustedes saquen sus propias conclusiones. Bueno, buenas noches. Yo ni siquiera he recibido una llamada de ningún personaje del gobierno. Ni siquiera al último de los otros. Ni siquiera al último de los de allí han mandado por visitar, por lo menos visitar. Y me digan que mi esposo falleció, que pasó, que no pasó. Yo sé que sus hijas lo vieron el día sábado. Y que él estaba bien, de hecho yo estaba preparando todo para ir esta semana, para allá independientemente que me dejaran horas y horas paradas en la calle. Como siempre, yo iba a ir a ver a mi esposo. De hecho, le estaba reuniendo ya sus alimentos y sus cosas que solemos llevar. Aquí estoy yo con mis dos hijos. Nosotros no nos han dicho nada. Simplemente llamen a una persona cercana y me dicen que estaba confirmado. Que al parecer sus hijos habían confirmado que había fallecido porque ellos están en Caracas. Yo estoy en el estado de Aragua. Yo voy saliendo ahorita para saber qué pasa, qué sucede. Él no tenía COVID. No es verdad. A él cuando lo sacaron de la tumba él no tenía COVID. Y dice que lo vacunaron una semana antes de sacarlo de la tumba. Aproximadamente siete días antícoles. Un día miércoles, antes de que lo sacaran de la tumba él, el doctor Montesinos estuvo, Freddy Montesinos, estuvo de visita. Después que lo llamara para que se presentara. De hecho, me llamaron a mí para que le avisara a él de que tenía visita, que solo él estaba autorizado. A nosotros nos extrañó muchísimo porque en más de dos años no se nos había permitido. En más de dos años no se nos había permitido. Bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. Esperaremos más noticias para ver si lo van a confirmar. ¿Cuál es el verdadero diagnóstico de la muerte del general Baduel? Recuerda suscribirte a mi canal, darle like, para tener la oportunidad de brindarle más noticias.